¿Te imaginas poder crear videos para YouTube sin tener que grabar, sin tener que editar, simplemente hacerlo de forma automática con inteligencia artificial? Hoy te voy a mostrar cómo hacerlo paso a paso, así que empecemos Como dije hace un momento, hoy te voy a mostrar cómo poder crear videos para YouTube de manera automática utilizando lo que sería la inteligencia artificial En la descripción vas a tener los enlaces de las herramientas que vamos a utilizar, la una es ChatGPT y el otro sería Flicky Vamos primero a ChatGPT, simplemente te registras y aquí vamos a crear un nuevo chat Voy a colocarle aquí a ChatGPT, por ejemplo que me haga un guión para un video de YouTube con el tema rutina de ejercicio para piernas Le damos en enviar y aquí pues nos va a dar lo que sería nuestro guión Vamos a esperar un momento qué es lo que nos dice Ok, bien, aquí nos generó una especie de, no el guión en sí, sino que básicamente una estructura del video Entonces nos dice que primero la intro, luego el desarrollo y la conclusión Ahora vamos aquí a decirle que nos haga la intro Ok, aquí ya le pedí que me haga el intro del video, el desarrollo y la conclusión del mismo Y ahora la inteligencia artificial pues está redactando lo que nosotros tenemos que decir dentro del video Vamos a esperar que concluya todo el guión Bien, aquí ya terminó ChatGPT de generarnos lo que sería el guión Aquí nosotros podemos hacer lo que sería una curación de lo que es este texto Podemos ver qué palabras no están bien colocadas en su sitio Podemos ver si repite algunas cosas Ya obviamente eso lo hacemos al momento que vamos a crear nuestro video Yo en este caso solo voy a copiar todo lo que nos generó Lo voy a pegar por acá Y voy a quitar pues aquí un par de cosas Voy a darle un par de separaciones para que se vea mejor Y listo, luego aquí el nombre, pongámosle el nombre del canal Ok, listo, ya con esto estamos Y lo que vamos a hacer es copiar este texto Bien, ahora nos vamos a la segunda herramienta La segunda herramienta de inteligencia artificial que es Flicky Va a estar el enlace en la descripción Simplemente le damos clic aquí en Start Creating Y luego aquí podemos registrarnos con Google, Facebook, LinkedIn o con un email Yo voy a darle con Google, le damos aquí en Continuar Y una vez que estemos dentro pues a ustedes les va a aparecer aquí dos videos que yo he borrado Y también les va a aparecer un video que les muestra algo de explicación de cómo funciona Vamos a ir directamente aquí donde aparece este botón que dice New File Le damos clic aquí, aquí le ponemos un nombre a nuestro proyecto Yo simplemente le voy a colocar video y le damos en Create Una vez que le demos en Create aquí nos va a aparecer esta voz de aquí y video Vamos a darle clic aquí donde aparece este nombre Y aquí vamos a cambiar la voz Por lo general nos viene en inglés, nosotros vamos a cambiarle a español Y aquí vamos a poder tener todas estas voces disponibles en español Por ejemplo esta Podemos ir buscando cualquiera de la que nos guste Incluso aquí podemos cambiar el dialecto si queremos que sea en español de España O podemos cambiar a los distintos lugares Yo voy a colocar de Ecuador porque soy de Ecuador obviamente Y tenemos esta Y tenemos esta de acá Me gusta más este de aquí así que vamos a escoger este Le damos a aplicar a todos Y le damos en seleccionar Luego aquí donde dice video vamos a borrar lo que dice video Y vamos a pegar todo el texto que nos creó ChatGPT Listo ya pegamos todo Y ahora aquí nosotros si le damos en Play Vamos a escuchar lo que nos dice la inteligencia artificial Bienvenido al video de hoy En donde aprenderemos una rutina de ejercicios para fortalecer y tonificar Ok así se escucharía nuestro video Ahora nos vamos aquí donde dice video settings Y aquí vamos a colocarle que queremos nuestro video que sea en landscape Para YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn Para nuestro video Aquí nos dice si los subtítulos quieren que sean medios Quieren que estén en el centro o botón Yo lo voy a colocar en top Te va a aparecer acá arriba Si quieres en center va a aparecer ahí como está en la mitad del video Yo quiero que esté en la sección de botón Y el color de los subtítulos le podemos cambiar Pero los dejemos así en blanco Le podemos colocar un background de color negro también a los subtítulos Le vamos a dejar ahí y le damos en save Aquí como ven ya cambió lo que sería la imagen Ahora nosotros aquí tenemos que agregarle imagen a lo que sería nuestro video Porque si no nos va a aparecer simplemente este color Podemos hacerlo de dos formas Si nosotros damos clic aquí en este texto Nos va a aparecer la imagen que está por defecto Y aquí abajo nos va a aparecer este botón que dice auto pick video Eso quiere decir que la inteligencia artificial Nos va a agregar un video de forma automática Que considere que está bien para este video Si nosotros queremos colocarlo nosotros mismos Nos vamos aquí donde aparece esta foto Y podemos agregar video Podemos agregar imágenes y gif Que están aquí dentro de lo que sería esta plataforma O podemos ir acá a la sección de My Librar Y podemos subir lo que serían videos o imágenes Que nosotros tengamos descargado Podemos utilizar imágenes de Pixabay De Pexels Y de en fin De un montón de plataformas Donde podemos utilizar videos sin copyright En este caso pongámosle que queremos aquí hacer es de ejercicios Vamos a colocarle el nombre ejercicios por ejemplo Y le damos en enter Y aquí nos va a buscar lo que serían videos con respecto a ejercicios Y nosotros podemos agregar estos videos Por ejemplo vamos a colocar este Simplemente agarramos este Y ya va a aparecer este video aquí Aquí los demás yo simplemente le voy a dar Que los escoja de manera automática La inteligencia artificial Y como ven aquí ya nos agregó este Aquí también le vamos a dar en Que agregue uno automáticamente Aquí nos dice que no se identificó nada Porque no hay texto suficiente Entonces aquí vamos a quitar esto de desarrollo Lo quitamos Y aquí vamos a buscar que nos ponga video de forma automática Y listo Así vamos a ir haciendo con todas las imágenes Con todos los textos Ok aquí ya terminamos de colocar los videos de forma automática En todo el video En todo el texto Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente Aquí darle preview Para que nos muestre como se va a escuchar Le vamos a dar aquí en preview Y va a empezar a cargar Bienvenido al video de hoy En donde aprenderemos una rutina de ejercicios Para fortalecer y tonificar nuestras Como ven aquí en la parte derecha está el video Y como se va a ver al momento que nosotros lo exportemos Le damos aquí en play Y se va a ver totalmente Van a escuchar el audio Y como se ve el video Mi nombre es Mestre Webb Y soy entrenador personal con amplia experiencia en el campo del fitness Nuestras piernas son una de las partes más importantes de nuestro cuerpo Ya que son las encargadas de sostener todo nuestro peso Y nos permiten desplazarnos Es por eso que es esencial mantenerlas fuertes y saludables Para mejorar nuestra calidad de vida Comenzaremos con los ejercicios básicos para fortalecer las piernas Como las sentadillas, prensa y extensiones de piernas Asegurémonos de tener una buena postura y realizar los movimientos correctamente para evitar lesiones Luego haremos una serie de ejercicios con pesas libres Como el curl de pierna y el press de pierna Para trabajar los músculos de manera más intensa Como ven pues está totalmente de forma automatizada El video ya está completo El video dura en total El video dura un minuto con 36 Es un video bastante cortito Y ya estaría listo Obviamente aquí ustedes pueden hacer videos más largos Con mayor cantidad de texto Con mayor guión Y obviamente pueden ustedes buscar los videos que ustedes les quieren poner O simplemente hacen como yo acabo de hacer Colocar videos de forma automática Ahora que tenemos que hacer Simplemente nos venimos aquí a la sección de exportar Le damos en exportar Y aquí nos dice que va a demorar más o menos 3 minutos con 13 Para que se procese la exportación Esperamos que se procese esto Y ya nos va a dar la opción para descargar el video Y una vez que lo descarguemos Ya nosotros lo podemos subir a lo que sería nuestro canal de YouTube De forma automática Y colocarle pues obviamente un título llamativo Que por cierto también para eso nos podemos venir nuevamente a ChatGPT Y le podemos decir que nos dé opciones de títulos Por ejemplo aquí le estoy diciendo que me dé varias opciones de títulos llamativos Para este video Y aquí vamos a esperar pues que ChatGPT comience a darnos títulos Opciones de títulos para colocar un buen título en nuestro video Y así obviamente la gente pueda entrar y ver nuestro video Como ven aquí ya nos está dando Uno sería rutina de ejercicios para piernas Fortalecimiento y tonificación en 30 minutos Adiós a las piernas flácidas con esta rutina de ejercicios En fin como ven nos está dando varias opciones En este momento nos dio 5 opciones para títulos Que como ven están bastante bien Yo creo que si ustedes estuvieran buscando o estuviéramos buscando un video Sobre ejercicios para piernas Pues estos títulos son bastante llamativos Ahora regresamos acá a lo que sería Flicky Y como ven ya está nuestro video completo Aquí lo podemos previsualizar nuevamente Y podemos darle en el botón de descarga Le damos aquí en Download Y ya va a estar descargado Como ven aquí ya se está descargando Ya se descargó a mi computadora Y ahora simplemente yo lo puedo subir ya sea a YouTube A Facebook o a cualquier otra red social Donde quiera compartir este tipo de contenidos Y bueno gente básicamente de esa forma tan sencilla Es como nosotros podemos crear contenido Podemos crear videos de forma automática Utilizando lo que sería la inteligencia artificial Espero que esta información haya sido de utilidad para ti Si es así deja un like en este video Suscríbete al canal Si tienes alguna duda déjamelo en los comentarios En la parte derecha de tu pantalla Te voy a estar mostrando la forma de poder obtener Canva totalmente gratis Y en la parte izquierda YouTube te va a recomendar un video Que te puede interesar un montón Y eso sería todo Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima